Ahí, el otro día yo estuve hablando largo rato con el hombre que, todo indica, va a ser el ministro de energía de Alberto. Y él me decía, bueno, Evo agarró las petroleras y les dijo, bueno, hasta ahora vos te quedabas con el 82% y el Estado con el 18%. Ahora va a ser al revés. Y los tipos se quedaron e invirtieron y se la bancaron igual. ¿No? Ahora, Alberto quiere ir por una búsqueda de inversiones muy fuertes en Vaca Muerta, pero con preeminencia de YPF y con una ecuación que le permita a Argentina dos cosas. Primero, quedarse con una buena parte, porque YPF es nuestra, el 40% es nuestra. Y segundo, generar empleo, que no sea una cuestión extractiva. En el caso de la sociedad rural, Alberto quiere buscar la forma de que también puedan exportar ganando buena guita, pero que quede aquí insumos para producir alimentos a bajo precio. En el caso del petróleo, de la energía, quiere que también que las petroleras ganen buena guita cuando exportan, pero que el gas quede prácticamente gratis en Argentina. Ese tipo de negociaciones están llevando a cabo. Ahora, vos imagínate cuando vos estás mirando a un país al lado donde se llevaron esas negociaciones y al tipo se lo cargaron. Por eso yo estoy tratando de traer el tema a la Argentina para que entiendan lo que significa esto. ¿No? Están pasando de todo, están pasando cosas. Como que lo soltaron a Evo, como que reacciona al pueblo, perdón, a Lula, y eso es buena noticia. Como que reacciona el pueblo chileno y eso es buena noticia. Como que se enojó el pueblo de Ecuador y eso es una buena noticia. Pero cuando vos mirás lo concreto, la verdad es que Alberto va a asumir solo. Porque en Uruguay está por ganar la derecha, porque Bolsonaro se mantiene en el poder, porque Piñera se mantiene en el poder y porque ahora va a estar la derecha también en Bolivia. Entonces, estamos en una estación de tensión muy grande y si yo veo, yo ahora se lo voy a pasar el audio del milico acá a la producción. Si yo veo que el comandante de las Fuerzas Armadas le pide a Evo que renuncie y después persigue a los ministros y lo persigue a Evo y pide la detención y los tipos se meten en una embajada, para mí es lo más parecido a un golpe clásico que veo desde los 70. Acá no fue que se reunió el Congreso, hizo la farsa de Dilma, ni los jueces como con Lugo, qué sé yo. Acá fueron los milicos. Entonces, quiere decir que todo lo demás era para tratar de disimular y que ya no hay golpes. Y como Argentina no condena y Brasil no condena, entonces me preocupa. Y la complicidad de los grandes medios de comunicación, lo mismo me preocupa. Y después voy a hablar de Corea del Centro también, de la forma en que están haciendo esto. Porque hay violencia, hay tortura, están pasando cosas muy graves en Bolivia. Entonces, guarda con las complicidades. Ya estamos en comunicación con el escritor, psicoanalista Jorge Alemán. ¿Cómo estás Jorge? Roberto Navarro te habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días Roberto, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, me gustaría tener una lectura tuya de la situación. Mira, lo primero que te debo decir es el escándalo que me produce moralmente que la prensa internacional europea trate esto con la frivolidad que lo está tratando. Es propio, tal como lo estuviste describiendo recién, de la guerra fría el procedimiento. Es un golpe militar como los de antes y encima enmascarado internacionalmente. Porque siguen insistiendo en el defecto electoral, en la prolongación del mandato, en aquel referéndum revocatorio. Y, por ejemplo, en el caso de España, donde además se acaba de producir un hecho horrible, que es que los fascistas han obtenido el 32% de los votos, a excepción de Podemos, que condenó el golpe en Bolivia, reina el silencio. Reina el silencio en la socialdemocracia, reina el silencio en todas partes. Y, tal como lo ha formulado también en tu intervención antes, me parece que es una señal para toda peligro latina. Es decir, antes, en la época de la guerra fría, por la vía revolucionaria se trataba de que se desembocaba en el totalitarismo. Ahora, respetando todo el marco democrático, cuando se trata de emprender realmente una transformación estructural, tampoco se puede. Entonces, estamos en una situación verdaderamente en donde va a haber que pensar, desde los movimientos nacionales y populares, con mucha astucia, con mucha prudencia, cómo pueden ser viables nuestros proyectos, y cuáles son las condiciones de posibilidad reales que tenemos. Y cómo se generan, además, alianzas internacionales, porque estar aislado es peligrosísimo, es peligrosísimo. Me parece que lo de Puebla es un primer paso fundamental, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Tampoco sabemos todavía el desenlace de lo de Chile, tampoco sabemos muy bien el desenlace de lo de Ecuador, y lo que ha ocurrido... A mí me sorprende que Evo y Álvaro García Linera no tuvieran previsto hasta dónde podían llegar las cosas, no hubieran estado un poco más cubiertos, no tuvieran una decisión más rápida con respecto a su propia protección. Porque ahora están en una situación delicadísima. Jorge, un miembro del gobierno de Bolivia me dijo el viernes, el viernes, es decir, dos días antes, 48 horas antes, que la situación era de alto riesgo y que era muy difícil que Evo Morales se mantuviera en el gobierno. Un ministro me lo dijo. Con lo cual, ellos sabían que se venía algo así, y por lo menos 48 horas antes no sabían. ¿Cómo no buscaron una estrategia para encontrar? Porque esto sigue. Entonces, ahora parece ser que él está aislado en un lugar donde las embajadas están muy lejos. En Chaparra. Porque México ofreció el asilo, ¿no? Sí. Pero realmente me llama un poco la atención que, dado la ferocidad que estamos... Hay otro problema también, ¿no? No tener a las Fuerzas Armadas en el proyecto. Hay un problema de institucionalización de los proyectos nacionales y populares, que es el problema de Fuerzas Armadas y Policía. Es decir, al no tenerlas incluidas en el proyecto, al no haberlas democratizado nunca, al tenerlas ahí como... como en un espacio en donde nunca se definen las cosas, un espacio indeterminado, son potencialmente muy peligrosas, ¿no? Bueno, alguien me decía, guarda con la afinidad que se ha creado entre Cambiemos y la Gendarmería en Argentina para cuando Cambiemos sea oposición. Exactamente. Es una buena señal. Bueno, además en Bolivia está incorporado esta Liga Santa Cruceña, que directamente es una especie de logia nazi. No olvidemos que el nazismo tiene una larga historia en Bolivia, ¿no? Sí. Y que Banzer era un tipo que procedía a un partido falangista. Esto es de mi época, ¿no? Pero la Liga Santa Cruceña hace rato que viene indicándose a sí misma con los signos del nazismo. Claro. Y luego después está el problema de la adhesión de sectores populares. Es un poco una de las temáticas que trabajo a este tipo de proyectos, ¿no? Como por ejemplo, que acá en todo el cordón industrial en España, como pasa en otros países de Europa, antiguamente cordones que votaban por el PC votan a los partidos de ultraderecha. Y en el caso de Bolivia también hay sectores populares involucrados en el proyecto del golpe. Es decir, es complejísimo el tema. Claro. Ahora, y se da justo al otro día de que liberan a Lula, ¿no? Para ver la complejidad, que la cosa no es tan simple, ¿no? Las idas y vueltas. Sí, sí, yo creo que hay dos elementos, ¿no? La libertad de Lula y el encuentro de Puebla. Son los dos elementos, ¿no? Que funcionan. Bolsonaro dijo que era un gran día con lo que ocurrió que el gobierno todavía oficial en Argentina no condenó nada y luego hubo un encuentro en México y en Argentina con el grupo de Puebla. Así es. Es una clara señal, ¿no? Así es. Pero lo que pasa es que, como has dicho, me parece muy importante lo que estabas diciendo antes, ¿no? Normalmente organizaban el golpe desde el propio Congreso. Hacían actos destituyentes. Esto se parece mucho más a los golpes de los 70. Eso es lo que me preocupa, Jorge. Sí, aquí hay un nuevo cambio de lógica en la estrategia rupturista, digamos, ¿no? Porque Evo había aceptado hacer nuevas elecciones. Aparte de que el gobierno de Evo se comportó de una manera muy correcta con las inversiones internacionales, nunca tuvo gestos, vamos a decir, rupturistas hacia el mundo, nunca se marcó tan poco como pudo ser el caso de Venezuela con Irán o con Rusia. En fin. No les dio excusas. Y sin embargo lo hicieron igual. No, no, fueron muy prolijos. Porque siempre fueron muy astutos. Siempre admiré la inteligencia del proyecto boliviano. Era un proyecto que realmente me parecía muy bien concebido, ¿no? Sí. Él esquivó toda la estrategia de los últimos 15 o 20 años, del lofer, de golpes blandos, todas las excusas que podía haber. Y bueno, si no pudieron con esa forma, fueron a la tradicional. Volvieron a lo de siempre. Fueron a la tradicional. Y fueron al lugar que mejor funcionaba también, ¿eh? Ajá. Fueron al lugar en donde verdaderamente la economía estaba en crecimiento, donde había habido una distribución del ingreso bastante importante, donde se habían incorporado un montón de actores sociales tradicionalmente excluidos. Date cuenta, Roberto, que cuando yo estuve en Bolivia la primera vez, cuando era muy jovencito, me sorprendía que cuando esperabas una guagua y estaban los cholos en la cola, una persona, por el solo hecho de ser blanco, o blanca, pasaba primero en la fila. Claro. Las guaguas son unos colectivos, por si la gente no lo sabe, ¿no? Sí, se ponían adelante. Es decir, estaba absolutamente naturalizada la discriminación racial, ¿no? Así es. Así es. Bueno, es tremendo esto. Es tremendo y verdaderamente abre un gran debate muy profundo para las higieras. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque si finalmente todos los caminos conducen a Roma estamos verdaderamente Quizá una fuerte coalición y la unidad sean un resguardo no digo invencible, pero sí necesario, como el que se está haciendo acá en Argentina, como lo que hicieron Alberto y Cristina. No, desde luego. A mí me parece que ha sido una de las primeras virtudes de Fernández rápidamente buscar los lazos internacionales, consolidarlos, y tratar desde ahí, ¿no? Porque por lo menos, bueno, por lo menos ya vino aquí, estuvo en el Parlamento Español, se reunió con Sánchez. Sí. Ahora, es muy llamativo y me vuelve a indignar muchísimo, ayer me quedé hasta la madrugada, que Europa, que se llena la boca con la palabra democracia, haya tenido un tratamiento tan éticamente reprobable con el golpe de Evo, ¿no? Claramente. Jorge Alemán, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Como siempre. Les agradezco mucho a ustedes en esta ocasión darme la posibilidad de hablar porque yo también lo necesitaba. Un abrazo fuerte para todos. Chao, un abrazo.